En caballos blancos Pero no has podido, tendrás que llorar Soñando conmigo, tendrás que llorar Soñando conmigo Para que no tengan que verte llorar Trata de olvidar tu viejo cariño Y a ese miribar Que habrá en tu marido, tendrás que besar Piñendo cariño, pero has de llorar Soñando conmigo, tendrás que llorar Soñando conmigo Por el pequeñuelo, siguen los suspiros Porque ese pañuelo es demasiado fino No dispensa el duelo, pero te has perdido Siguen los recuerdos Soñando conmigo, tendrás que llorar Soñando conmigo, tendrás que llorar Soñando conmigo Para que no tengan que verte llorar Trata de olvidar tu viejo cariño Y a ese miribar, que ahora es tu marido Tendrás que besar Piñendo cariño, pero has de llorar Soñando conmigo, tendrás que llorar Soñando conmigo Tendrás que olvidar tu viejo cariño Porque ese pañuelo es demasiado fino No dispensa el duelo, de lo que has perdido Siguen los recuerdos Soñando conmigo, tendrás que llorar Soñando conmigo, tendrás que llorar Soñando conmigo, siguen los recuerdos Soñando conmigo, y tendrás que llorar Soñando conmigo, siguen los recuerdos Soñando conmigo, tendrás que llorar Soñando conmigo, siguen los recuerdos Soñando conmigo, tendrás que llorar 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 Gracias.